Se terminó la participación de defensores de Cambaceres en la primera C, con victoria como local frente a Midland por dos tantos contra uno, y con el desafío, a partir del próximo campeonato de volver lo más pronto posible, un torneo de 46 puntos, que no alcanzó para conservar la categoría. En un partido donde prácticamente no había nada en juego, Palacios puso en ventaja al rojo cuando se jugaban 24 minutos de la primera mitad. Y después llegó el empate, cerca del final del primer tiempo, este remate de Buono contra el parante izquierdo para poner las cosas uno a uno. En el segundo tiempo, el conjunto de Ensenada, que apostó a mayoría de jugadores que tienen la posibilidad de continuar, va a buscar la victoria, en lo que significó el último encuentro como técnico de Christian Farlauto, y el gol del triunfo llegó, tiro libre de Bradia Martínez, cabezazo de Enzo Carosia para poner las cosas dos a uno. Midland tuvo un par de chances, pero también pudo haber ampliado el marcador, el conjunto de Ensenada, especialmente con Rodrigo Díaz, con este cabezazo que el arquero manda al córner, y con esta otra acción, increíble por cierto, que Rodrigo Díaz no va a poder traducir en gol, ya que su remate final va a pegar en el parante derecho. En el cierre del partido, el conjunto visitante genera un par de chances. Lo concreto es que Defensor de Cambaceres terminó el torneo de la primera C, a partir de la próxima temporada jugará después de 34 años en la primera D, y tendrá que ajustar las piezas para que el regreso sea lo más rápido posible.